Muy buenas a todos, hoy estamos en Half-Life Seguimos aquí por donde lo dejamos, por donde los ascensores estos Las máquinas, está como lo queráis llamar Que justo esta de aquí arriba nos partió por la mitad Así que casi que voy a ir andando mejor Vale, aquí tenemos aquí a un amigo Uy, pues voy a... Que no diga a nadie que estoy aquí Vaya escondite se ha buscado el colega Lo tenemos que darle ahora aquí Y que se supone que hace esto Ah, vale, vale, vale Están saliendo ahí cositas ¡Ah, Dios! Me ha reventado, ¿qué dices? Vale, pues tenemos que dar a eso Y imagino que bajar, ¿no? O nos tenemos que quedar arriba Ah, toma el viento fresco Joder Voy a morir veces A mí me pienso quedar arriba con el compañero Me parece correcto No, aquí me quedo ¿Qué pasa? Me tenía que haber bajado, ¿no? ¿Qué está pasando? Casi que creo que me voy a bajar Ahí te quedas, macho Anda, la leche No, 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 que me caigo ¡Me cago en...! Justo cuando había encontrado la manera de hacer eso Vale, esto es para crear portales Y ahora en cuanto salga Pues nos metemos aquí Digo yo que es para crear portales, ¿no? No, que me caigo otra vez Me voy a cagar en la leche Yo no sé si es para crear portales Imagino que sería solo para activarlo Vámonos de aquí Volvemos para atrás Vale, sí No, es que había que conectar la corriente Este se había roto, ¿verdad? Joder, me hago daño Me da cuenta Vale, tenemos otra vez de 80 de vida Ostras, esto es lo que decía Aquí tenemos que mover estas cajas Porque si no Vale Esto como en el otro capítulo dije Había que pasar por aquí arriba Para no electrocutarnos Vale Vale, tenemos que saltar ahí enfrente Vamos a guardar Antes de nada Ahí está Uff, casi Otro saltito Ahí está Vale, vamos a tirarle una granadita ahí dentro ¡Hijo puta! Ha rebotado Qué padre, hombre Sigue en vivo ¿Qué bueno esto que es? ¡Bajo en la leche que me dais para adentro, hombre! Vamos a meterse esto, desgraciado Joder Vale, lo que no sé exactamente Lo que es arriba del tío Donde tenemos que subir Quita, hombre ¡Ay, que me parten! ¡Mamajete! ¡A ver! ¡Ah, no, mire! Voy a tirar por ahí Ostras Esperemos que no me den ¿Qué dices? Me ha cerrado ¡Oila! ¿Qué dices? Que me quemó Me quita vida, el asomarme ahí me quita vida Vamos a asomarnos aquí Dios, el policía ha muerto del todo Adiós policía Vale, tenemos un hueco ahí abajo Fíjate lo que hay debajo Madre mía La verdad es que hostia me doy ¿Ves? Siempre me doy de hostia Joder, menudo túnel tenía aquí el bicho ¿Pero esto qué es? Un bicho gigantesco aquí La hostia Aquí están muertos los bichos Madre mía El revólver Vale, en un comentario de un vídeo anterior Nos decía Uno de nuestros suscriptores que diésemos con el revólver A los militares Ostras ¿Me hago aquí o qué? Cago en la leche Cambia de arma, hombre Cago en todo que no dispara Cago, 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 cago Vale, vamos a parar un segundito Voy a mirar a ver qué hay que hacer Vale, tenía que dar la vuelta por aquí al lado Y ya por aquí subir Voy a pasar por los ventiladores Vale, esto es por si me caigo, creo Sí Uy Uy, casi me caigo otra vez Vale Vamos a llegar a este punto Imagino que hay que entrar aquí de la palanca ¿O qué? A ver Uy, esto tiene pinta de romperse No, se ha roto Vale, me voy a asomar aquí No hay nada Vamos para arriba ¿Qué está haciendo? Ah, vale Que se ha abierto ahí algo A ver Ostras Vamos ya Ya estamos en otra zona Uy, esto no me gusta, eh Ostras ¿Qué ha pasado? Que ostras me ha dado un muchacho Toma Para churrar con la mesa No ¿Qué hace? Me cago en la leche Y voy y lo coloco Ahí viene Bien, bien de vida Vale Vale, ahí he colocado Ah, toma bien Espera, mira, lo he estado viendo Vale Vamos a ponernos la escopeta Vale Están los militares Voy a guardar Ostras De esto sí que me acuerdo A ver, ya hace tiempo Mira dónde está Este Que viene, que viene el bicho Aquí está, aquí está Vamos a pegarle con el revólver A ver, eso si me engancha Me revienta, eh El caso es que no sé si le hago daño al bicho No tengo ni idea de la verdad Si le hago daño Voy a meter unas cuantas balas más Y si no lo mato, paso O sea, cargo y vuelvo para... ¡Hostia! Sí Espérate que voy a cargar ya Ostras, por ahí no hay No funciona, no funciona No funciona Mierda Vale, por ahí no se puede pasar Eso lo tenemos claro Ostras Ostras Me mato aquí Encima me muerde Ya no está el otro Pues ya me diréis por dónde se ha ido Porque si la puerta estaba cerrada Oye, si puedes activar la corriente Es el aire nos llevará directamente Es la superficie Yo intentaría hacerlo Pero hay un buen derecho hasta la sala del generador Y habrá cruzas por el camino Vale Vamos para abajo Joder Acabamos de coger para la metralleta las bombas Muy bien Si quiere dar alguna bala también Algún... Fua, como me lo he activado Que reflejos hay, eh Vale, enciende vida Y 46 Tranquilo Dios, se han explotado los dos Vale Cerramos la puerta Puede subir más arriba Voy a guardar aquí Por si acaso Ostras, mira Vamos a probar lo del revuelvo que nos decían Vale, vale Va bastante bien, la verdad Voy a tirar aquí una granadita A ver si te va a reventar ahí Está una radio Vale, pues no tenemos nada más Ostras No le doy Cago en todo Vale, aquí abajo hay granada Vida No tengo No, ya tengo toda Ahora como parezca alguno y dispare aquí Toma Ahí va Se me mueve la cámara Estoy un poco visto Vamos a recargar A ver si reconoces esto, desgraciado Uy, de todos los que habían aquí, muchachos Oh, Dios Me ha petado la radio entera No me fastidies Pero que pueden dar Uy, que poco le ha faltado No sé si han muerto Digo, yo voy a tirar Granadas ahí dentro Porque como tenía dos granadas ahí abajo Pero este tío ¿De dónde ha salido? Uf Ah, petardazo se ha llevado Vale Han muerto unos pocos ya Madre mía ¡Ey, Cristo! ¿Solente no había de esto? Hostia, hombre ¿Esto cuando se ha roto? Madre mía Vale, esto va a dar aquí Perfecto Vamos a curar Cogemos armadura Me cago en tu padre He dicho de mierda Vale, creo que son 50 de armadura Lo que tiene Pero otro Pero esto que ya me ha hecho Hola Venga Y otro Venga Parece que no vamos a parar de salir Esto Uy, que poco Eh Tranquilo Toma A mí me ha faltado poco Pero esto es asco Este es asco mío, macho Vale Tenemos munición ya de dos Prácticamente Vale Tenemos que ir por aquí ¡Ostras! ¡Quita bicho! ¡Uf! Había pasado Muy bien Me quita vida también ¡Caña, hombre! Una huevue, huevueo Un escopetazo Desgraciado Vale, aquí abajo no hay nada Vamos a ir para adelante Ahí abajo No sé si hay algo No sé si hay algo Voy a guardar y me tiro No sé si hay algo Voy a guardar y me tiro Toma Aquí se puede bajar más Aquí se puede bajar más ¿Qué es eso? Hay como gusanos aquí ¿Qué cojones es esto? ¡Qué asco! Esto tiene pinta de electrocutar Vale, creo que ahora sí se puede pasar No sé Actiramos esto Adiós Esto tiene pinta de doler Si te pilla, ¿eh? Vale, subimos por aquí No, que no sube, que no sube Agua y la leche Pero sube, hombre No sube Pobre subnormal y no sube Toma Y me reviento contra el suelo Sí, señor Joder, macho Toma, hostia Espera, te voy a cargar Uy, no me ha pillado ese milagro Voy a subir por las escaleras mejor Me dejó de tonterías Vale, creo que hay que saltar desde aquí Y así subimos No, tampoco No sé cómo sube de arriba No entiendo Como narices subo aquí arriba No sube No sé si tenemos que ir a algún lado Hemos activado la corriente Pero no sé si habrá que ir por ahí arriba O qué ¡Coño! Se bajan todos ¡Coño! 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 Se le ha dado Que me está contando Suerte tiene Dios, ha salido volando Vamos a curarnos Aunque se entere de vida Menudo bicho Vale, aparecemos arriba del todo No sé Se me pensaba que había entrado antes por aquí Ostras Deja el cadáver Y se lo ha comido O sea, se muere pero se lo ha comido Comí muerto A ver, vamos a ver Pues nada, vamos Vamos por acá A ver que nos encontramos Ostras ¿Qué pasa macho? No voy a conseguirlo Sigue tú solo Sin problema Sigo yo solo Vale, a ver ¿Dónde está el bicho? Ostras, está allí Sigue sin funcionar Está entretenido por lo menos A ver, por aquí Sí me puedo mover Vale, hay que activar ahí creo A ver por aquí que hay Vale, para hacerle el lío imagino Vendrá el bicho No recuerdo mal Sí que venía Y eso se tiene que girar Esto no soy yo Pero gira Me cago en Tengo que girarlo aquí arriba Si no me equivoco Ahí está Metemos caña Ya hay que darle la vuelta Y meterle caña Y atropellar al bicho El bicho está en la mismísima parra O sea, no se entera Ni de la media a la mitad Primero lo llevo a arrastrar Sí señor Claro que sí Dios, Dios Ha petado el bicho Eh, que me lo trocuto ¿Qué pasa? Cago en la leche Ha petado en trocitos el bicho Sobre raíles Ah, mira Aquí me voy a curar Ábreme Vamos a darle caña Esto es como los parques de atracciones Que te van saliendo ahora seguramente bichos Yo iba a disparándole aquí encima de esto Y aquellos bichos No, que lo pierdo Que lo pierdo Que lo perdí Cago en A ver que me he caído Y no sé a dónde va eso Ostras Y por aquí Con munición y esas cosas Pero no puedo subir ¿O qué? Está pasando aquí Vale, sí, sí puedo subir Puedo subir Pero me lo electrocuto Además Ostras Vale, por aquí puedo pasar Voy a ir por este lado Y ahora ya vemos Como, lo que hacemos Ah, ya he dicho Ah, vale Mira Y eso vuelve a pasar por aquí O sea, que tenía que pasar sí o sí Ahí va Muerto Uno, dos Y Va a escapar Vale Eh, creo que esto está electrificado Si no me equivoco O al menos todavía no Perfecto No La bicho Vale, aquí tenemos La La TNT Digamos, lo que sea Para detonarlo Cuando nosotros queramos Eh ¿Esto se abre o no se abre? Vale, por Dios Pero no se abre Entonces hemos venido aquí para nada Para coger la bomba esa Y ya está ¡Eh! ¡Cambresco de mierda! ¿Será para explotarlo ahí? La verdad es que no sé si es para explotar Cuando hay madre Vale Vamos a guardar aquí Ostras Estos Esto me te engaña Hostia Me revienta Vale, en principio Aquí no se hace nada Voy a mirar a ver si por aquí Hay que hacer algo Uh, me mato Casi que tardo menos andando Que Con el cacharrito ese Hombre, he dicho Que no me dejas pasar Vale Perfecto Pasamos por aquí encima Ostras Ostras Que de caminos hay por aquí Vale Creo que lo que he hecho Es dar la vuelta O sea Tampoco es que haya Ha ido Uy, voy El cambrero de fuerza Que ni le veo Que dices Que dices Desgraciado Uy, la leche Mierda La torre está allá Vale Vale, ya he dicho Otro Ahí está Mierda Vale No sé exactamente Va a donde hay Bueno, vamos a dejarlo aquí Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Darle a like Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima Adiós Adiós